¡Bienvenidos a todos y vamos a que empiezan a ver la crisis! ¡Cantinamos! ¡Bienvenidos a todos y vamos a que empiezan a ver la crisis! ¡Cantinamos! ¡Bienvenidos a todos y vamos a que empiezan a ver la crisis! ¡Cantinamos! ¡Bienvenidos a todos y vamos a que empiezan a ver la crisis! ¡Cantinamos! ¡Bienvenidos a todos y vamos a que empiezan a ver la crisis! ¡Cantinamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!